Pasamos a los reclamos vecinales, empezamos por el primer mensaje. Lagarto, estoy muy triste por la situación en la que se encuentran los chicos de Villa Serrana, ya que volví al barrio y me encontré con decenas de jóvenes sumergidos en el fenómeno de la droga y de la delincuencia. Muy triste el mensaje. Lagarto dice, mira el poste de cemento que se encuentra al costado de la avenida Domingo Sabio, al 5120 camino a Interfábrica. Mira lo que es, bueno, un peligro esto. Increíble. Lagarto, es pésima la atención por parte de las secretarías del Hospital Italiano, sobre todo cuando le contestás que la obra social es del PAMI. Bueno, Lagarto, en San Miguel de Tucumán hace años que implementaron la prohibición de ingreso con gorras, capuchas o cascos en los negocios. Claro, esto a raíz de una ordenanza, creo que era ahí cerquita de Rosario. De Rosario era, en Rosario. Sí, o en Rosario, cerca de Rosario. Lagarto, estamos necesitando un médico clínico en el dispensario ubicado en la zona de Villa Esquiu, ya que desde hace meses solicitamos el pedido y no obtenemos respuestas. Con la cantidad de médicos que hay, nos faltan los médicos en la zona donde se necesita. Lagarto, hay mucha inseguridad en Barrio Autódromo y la policía brilla por su ausencia. Por favor, que no se olviden de nosotros, ya que estamos sufriendo muchos robos. Bueno, hacemos el reclamo para ese barrio. Lagarto, ¿dónde puedo obtener asesoría legal gratuita? No tengo recursos económicos para abonarla y tengo un problema. El Colegio de Abogados tiene ese servicio de asistencia letrada gratuita. Lagarto, soy mamá del Colegio Nicolás Avellaneda y estamos necesitando si alguien puede colaborar con una bandera patria y de Córdoba, ya que robaron en la institución y no tenemos nada para el 20 de junio. Bueno, a ver, los muchachos que están atentos, los concejales, todos los que están atentos, bueno, que nos manden las banderas. Ya en un minuto tenemos banderas. Todos los colegios tendrían que tener una, dos, o sea, las dos. Lagarto, es impresionante la cantidad de perros que hay en la zona de Arguello. Mucha gente acude al barrio, los abandonan y se transforman en un peligro para los niños que juegan. Pobre sí. Bueno, una más, dale. Lagarto, ¿por qué no controlan las cooperativas de Carreros? En una de ellas el presidente se está quedando con dinero que no le pertenece. Bueno, en principio debieran controlarse los propios socios de la cooperativa, deben tener una comisión de funcionamiento y controlar internamente, a ver si hay alguno que se está haciendo al vivo. Eso es primera medida. Lo segundo, hacer una denuncia por alguna defraudación.